El gobierno va en otro sentido, avanza con los aprietes, avanza con las amenazas, pasa por encima de la constitución nacional y de los derechos de los trabajadores y nosotros queremos decir que por ese camino no se avanza hacia ningún lado y lo enfrentaremos con mucha más unidad para la lucha. Sí, tiene que ver con eso, además yo entiendo que los compañeros estatales han entendido que la propuesta de 2%, a ver, no quiero ser intérprete de otros compañeros, pero la propuesta de 2% que se les ha hecho y la siguiente reunión donde el gobierno concurrió sin respuesta es una burla y quieren plantarse frente a esto igual que nosotros. Es lo que anunció el gobierno, lo que está haciendo con eso es bicicletearnos a los dos sectores, a los compañeros estatales y a nosotros, y sobre todo trata de poner algún eje que permita, que les sirva para dividir a los dos sectores con esto de, si le damos mucho a los estatales, después va a quedar poco para los docentes y nosotros a esa no nos prestamos, al contrario vamos a estar juntos en la calle. En suspenso no queda nada, quedan las 48 horas a las que vamos la semana que viene, lo único que podría modificar esto es que haya una propuesta del gobierno que es lo que estamos demandando. ¡Gracias!